El problema de las escalas es cuando añadimos, por ejemplo, un objeto, un simple cubo en modo objeto, o sea, object mode. Si nos fijamos aquí en el panel de la derecha, veremos que la parte de transformación de la escala pone valor de 1, 1, 1. Si este mismo objeto lo escalamos, por ejemplo, en X, estando en object mode, vemos que esto de aquí varía. Ahora, volvemos atrás, si esto lo hacemos en modo edición, la escala no tiene por qué cambiar, o sea, queda escala a 1. ¿Qué problema hay? Pues que al escalar este objeto, bueno, estoy haciendo en esta coordenada, pero en cualquiera, al escalar este objeto de esta forma, cuando, por ejemplo, queremos hacer un bebel en el objeto, control B, vemos que esta parte de aquí queda diferente de esta de aquí. Entonces, lo que se hace es modo objeto, control A, y se le aplica la escala. Se puede aplicar también la, si quieres, las coordenadas de la escena, que entonces sería control A, escala y rotación. Y si te fijas, esto queda a 1. Entonces, si esto lo, le hacemos el control B, vemos que las dos partes seguirán iguales. Y lo mismo pasa con el esculpido, que es lo que te parece que te, me parece que te ha pasado a ti. Si, al estar, dijésemos, estirado el objeto, por decirlo de una forma que se entienda, al pasar la brocha del esculpido, lo que hace es que sale alargada. Ahora ves, si te fijas, sale el círculo alargado. Voy a hacerlo más grande. Sale alargada. Si yo a este objeto le hago control A y le aplico la escala, al volver otra vez a hacer el esculpido, veremos que la brocha sale completamente circular. O sea, sale el mismo tamaño por los dos lados. Te aguanto nada más.